La mayoría de los topes Tienes muy buen reset de neutral Y aunque te puedan volar un stock en 20 segundos Jugadlo a más vidas Puede salir o muy rápido o muy lento, dependiendo del matchup A ver, yo prefiero 3 stocks Yo también, o un bot 5 totalmente Un bot 3 en el grupo me parece una ruleta Si, menos free esto, la verdad que... Empieza muy bien ahí, intentaba buscar el shield break Ryu Y bueno, al final tenemos a Luzina, que es lo que estamos diciendo Luzina puede ser buen pick Si lo haces api en los aéreos y le llevas off stage Me parece que incluso Marth podría ser mejor que un pick en este matchup Si, por el tema de spacing contra el focus Si, porque no te quieres meter dentro de Ryu De su área Hacía muy buen perfectivo de Adanza Le está pillando las caídas La ha buscado todo el rato Y darle que cancelara el... Focus, está planteando mucho movimiento El focus otra vez Pensaba que buscaría un solo Wiken ahí Pero fue un porcentaje muy temprano ¿Crees que veremos algún tipo de multihit contra el focus? Tipo negre o algo así Alguno, pero no creo ¿No crees que lo lea? A ver Uy, uy, uy Se necesita mucho ahí Guisante es un poco Yo espero ahí Kunis da Psmash Pero no sé por qué Creo que... Si era un buen perfectivo de Westinac Uy, que asco Un buen micropisio Hay intentado servir bien ahí Está ejerciendo mucha presión Ryu, en borde Le... Le... Está condicionando bastante Luzina Y huy ese F-Mass No sé si fue mal a día No, 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 no A la impresión de que sí Y... El caballo viejo Caballo viejo ¿Caballo viejo cuál es? F-Mass a... Baiteas Punish al F-Mass y mete eso Si Le empujará Ah, no, no Le empujará Ay, ya ya este Punish Que... No sé si se... Que confianza en sí mismo, eh Porque... Tenía un F-Mass muy obvio De hecho tenía miedo Que le empujase off-stage Y se cancelara... El este Si Uy, uy Debería haber intentado ir por otro Lair Muy buena presión Está mantenido Y ya cubrió bastante bien el borde Si, o sea Yo la verdad que estoy... Muy sorprendido con cómo está jugando, eh Me parece que está jugando a mucho nivel Si Vale, receta muy bien ahí Buscando... Seguir el rol de Lucina Y bueno, ahora ha aprendido... Eh... Westerner Que bueno Muy buena conversión ahí Que bueno Se llevaba la primera partida aquí Guillaume está jugando muy bien Este tema ahí Lo que te iba a decir Que Westerner creo que ha aprendido a lidiar un poco con el Focus La segunda stock, no? Ya está esperándolo más y... Si Pero no... Ese ha sido bastante sorprendente Focus a Deir Ha sido... Muy buena conversión Si, si, si Y el Deir de Ryu matazo Y fue un Deir bastante alto además O sea, tuvo que irlo a buscar muy arriba, eh Si Hubiera haber metido a un Soryuken también Pero eso era bastante rápido también Si, pero igual mataba yo creo Si Habría matado otro Y mira que de primera si me preguntaras Si me preguntaras yo pensaría que este matchup sería ventaja para... Para el de la espada antes que para... Para Ryu Claro Pero Ryu lidia un poco bien con las espadas Debido a porque... Al Focus Claro Y el Fader... A ver, si te rompes la distancia también lo tiene complicado Tursina Que es lo que busca bastante... Que es lo que busca bastante Caballo Vivo Eh... Caballo Vivo Eh... Caballo Vivo Ese... Guilla Como vemos ahí, no? Si Bueno, que es lo que tiene que hacer Ryu realmente Y... Y... Y es lo que estamos diciendo ahora que... Estaba jugando mucho mejor Westinac contra el Focus ahora, eh? Si Si He parado al principio de la partida anterior Cuidado ahí Puede haber alguna liada Estaba jugando muy paciente, Quilla Eh... Quilla Si Realmente Yo creo que el Ryu que más miedo da es el Ryu paciente, sabes? Si Y ahí vemos lo que te dije del Night para intentar romper el Focus Lo que solo dio el segundo hit Tengo la sensación de que ha metido a Nessie ahí bastante loca ahí al... A Phil Puede ser Caballo Vivo Lo policía rápido, lo ha hecho bien con la danza espaciada O que se subía Era buen Punish, pero... Ejecutado Esa Oh Ejecutado lento, dices Si Eh... Creo que podría haber metido un Soryuken después de ese Night Eh... Posiblemente Si Pero... No se va por ahí ¿Vuelve? No No Estaba metiendo muy bien también los Mangers Y ahora... Una situación complicada contra Ryu con Rage Hay que tener siempre bastante respeto, eh? Tiene que conseguir el kill pronto antes de que le suba porcentajes Estaba también costando liar ahora a Westinac a los que le entre con Nate Uy Dios Eh... El problema es que... Ahí lo intenta, ahí lo intenta Como está buscando el kill ahora a Westinac, se está comiendo más Focus Si Cuidado ahí, tiene que tener cuidado Uy, uy, uy Vale muy buena Que peligro, eh? Si recordamos que a partir de... De cierto Aptil Puedes... Puede ser gravearlo Que es lo que ha hecho Westinac ahí A partir de? Cierto Aptil, el segundo o el tercero ¿Y eso? Porque al... 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 Al stackearse... Entonces... O sea... La... El BFFF en Trapil es... Mayor Y no castiga... Eso de... O sea, es como los Japs De la invulnerabilidad Si, si, vale, vale Pero... Puede meter Trapil a Sorviken Que tiene muy tangibilidad Y pillarte intento grab y matarse también, sabe? O sea, es muy... Es como pitch cuando tira los days Y ahora vemos que... Los dos jugadores están jugando muy pacientes, eh? Si, pero... Está Sorviken ahora Intenta baitear otra vez con el caballo viejo Muy bien esperado por parte de Westinac Se la sabe Y ahora... Si que le está intentando pillar los focus, eh? Si Ha estado bien agacharse, ha esquivado bien el nail Realmente ha remontado la partida, eh? Muy buen dobleyout Pero yo creo que podría haber sentado... ¡Ojo! ¡Ojo! Nooo! Que rabia Uy dios, sobrevive Lava más la Hipbox Muy buen baite por parte de Guillaume Y se lleva al set Y se lleva al set Ha jugado los dos muy bien realmente Puede tener hasta joder Pero ha tardado mucho en puniciar ese focus, tío Si Ah, es lo que te decía Entre los jabs Yo creo que podría haber soltado el focus